Hoy es martes, 8 de la mañana en el Paseo Colón, soldados de la patria haciendo desfiles, haciendo presencia en el Paseo Colón, con armamento, contra el resto del mundo. Hoy lo estamos filmando para que lo vean aquí mis amigos, que lo vean en el Paseo Colón. Estoy desfilando con armamento, pero pienso que sin municiones, haciendo actas presencia. Cabra Dios, pienso que es para llamar la atención. Aquí está, cerraré, hoy se las mando.